La Consejería de Obras Públicas, Transporte y Vivienda del Gobierno de Canarias ha hecho entrega al Cabildo de Fuerteventura para su gestión y mantenimiento de dos nuevas infraestructuras complementarias a la autovía entre Costa Calma y Pesenescal en el sur de la isla en el término municipal de Pájara. Se trata de un carril bici de casi seis kilómetros de recorrido y un nuevo enlace a la altura del Salmo para facilitar el acceso de los conductores que vienen del norte a las grandes playas y a la costa de Esquinso. El Viceconsejero de Infraestructuras y Transportes de la Consejería Regional, Gustavo Santana, y el presidente del Cabildo de Fuerteventura, Sergio Lloret, materializaron esta sesión y puesta en uso de las nuevas infraestructuras que el Ejecutivo Canario ha realizado en un plazo de 21 meses y con un coste de 7,3 millones de euros. La obra que se entrega hoy al Cabildo de Fuerteventura para su puesta en uso supone garantizar una conexión segura para los aficionados a la bicicleta entre el sur de la isla y la urbanización de Costa Calma. En un total son 5,8 kilómetros de nuevo recorrido ciclista que permiten conectar Costa Calma con el sur de Fuerteventura en condiciones de seguridad, siguiendo las normas establecidas por la DGT y las recomendaciones aportadas por el Cabildo de Fuerteventura para reutilizar la calzada de la vieja carretera sur. Un placer estar aquí en Fuerteventura en el día de hoy para completar una actuación que hace ya unos años vinimos a inaugurar, que fueron unos 14 kilómetros de autovía, pero que necesitaba de este proyecto complementario que venía a dotar por una parte de un semi-enlace, un enlace, pasar de un semi-enlace, un enlace completo que dotaba a los habitantes de esta zona de mayor facilidad para el uso de la infraestructura y, sobre todo, había un aprovechamiento de la antigua FW2 como carril bici, ya que esta es una zona que tiene una alta actividad deportiva. Gracias por ver el video.